Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte De tanta lluvia que esperan, sus ojos se vuelven sanz Bueno Rally, bienvenido a Paraná, a Entre Ríos, la verdad que es un placer Y un placer verte llegar como te acabo de ver llegar al teatro, ¿no? Siempre sos habitué de llegar en tu bici cuando podés, cuando salís Cuando podés, sí Me parece que la bici significa mucho más que un medio de transporte Significa un modo de comunicarse con el mundo Para mí no hay rosas, para mí todo es espina Para que decir que sí, si es ojo y dices que no Para que pedirle al río el agua que pasó Nacido en Frías, Santiago del Estero, viviendo en Unquillo Sí, yo estoy afingado en Unquillo, que es un pueblo de las sierras chicas de Córdoba Hace ya, creo que 12 años ya, más o menos Sí, sí Es un lugar que he elegido Y un lugar que lo sigo eligiendo todos los días, ¿no? Eso, para mí es un tesoro Porque me levanto a la mañana Veo ese lugar y digo, qué bueno, estoy acá Y esa vida del pueblo, ¿no? Que se resume a eso, a una bicicleta Y a hacer deporte, a caminar, a compartir Las guitarras, guitarradas Encuentros espontáneos Viste, todas las ciudades como que hay que armarlo, agendarlo Sí El pueblo no, sabemos que no precisa de tanta agenda Sino simplemente salir a jugar el partido y encontrarse con la gente Es mucho más sencillo Bueno, eso lo he podido, bueno, recuperar en Unquillo Y hoy tengo una vida hermosa, la verdad, en Unquillo Que se resume a eso, algo cuando hace mucho frío Pero simplemente ando con la bicicleta Un gaucho estaba fallando con un indio en carnaval Uno fue para encauzados, el otro para el hospital Y de golpe en una esquina me le canto y me tabulla Y la cosa se termina porque llegó la patrulla ¿Cómo fue tu primer vínculo con la música? Y eso es difícil recordarlo porque es prácticamente algo inconsciente, ¿no? No tengo memoria de un antes de la música El único músico que hubo cerca era mi padre, al cual lo conocí de grande Diría que prácticamente eso viene en algún gen Y por lo tanto la niñez ha sido muy con necesidad de estar con la música Tanto en los discos que... Que bueno, mi mamá por suerte podía cada tanto comprar discos Y... Y después, bueno, la guitarra que ha sido... La primera que llega tenía siete años O sea, antes tenía esas guitarritas de juguete Que no tienen afinación Pero hacer una guitarra de verdad fue a los siete años Casi ocho ponerle Seis de enero Por lo menos traje uno de los rellamados Ah, qué lindo respeto Inalvidable Sí, sí, porque recuerdo como si fuera hoy La sensación de despertarme y encontrarle a la guitarra ahí Emocionante porque sobre todo viene de algún... Viene con un bálsamo místico, ¿no? De la cuestión esta de los reyes magos Entonces, a partir de ahí, bueno No... No hice otra cosa que... Que... Expresar todo lo que me salía a través de ese instrumento El instrumento que me sigue acompañando Como a... Alguien que me ha ayudado sinceramente a... Como una herramienta a poder sacar... Cosas de adentro Toco mucho y me gusta Y sé lo que estoy tocando Y eso siempre ha sido de manera intuitiva Para... Expresar... Esos tipos de escribir canciones ¿Y a quién escribirá algo? Es... Eso depende de los momentos que uno esté pasando, ¿no? Y como todo ser humano Pasamos por... Por incontables estadios De... Y bueno... Eh... Que van desde... Este... Un estado de... De frescura De estado de oscuridad De bronca De celebración Eh... De... De sensibilidad Ante... De injusticia De enamorarse locamente Pérdidamente Hasta que te duele el cuerpo Prácticamente en algunos casos Eh... Bueno, todo eso Y... Supongo que he ido escribiendo todo eso La niña que en el aire caminaba De estrella latitud Viva tan sagrada Tan sensual Viva tan sagrada Tan sensual Viva tan sagrada No le doy sinceramente autoridad alguna Creo que... Yo sigo pensando que el mundo precisa canciones Y eso... Esa es la verdad Este... Uno puede... No sé... Hacerse el rockero Ponerle... O... Eso... Yo soy re gaucho O yo soy re rockero Rompo cosas Son... Boludeces Porque... Al fin de cuentas Lo que... Lo que queda son las canciones Y es la verdad De la... De la vida, ¿no? Bueno, interpretar para mí... Bueno, es lo primero que he hecho No... No nací escribiendo canciones Y por lo tanto... Es algo que... Lo hago y lo hice Y lo voy a seguir haciendo Porque... Me gusta mucho cantar canciones Que... Que me gustan Valga la redundancia Hay una cuestión regional seguramente Que me... Que me da el sabor Para cantar Por lo... Por lo... Que es... Por la razón que... 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 Que un... No sé... Un tipo de... Cualquier lugar del mundo Nunca va a cantar una canción flamenca Como un tipo de... De Sevilla Ponerle... O nunca vamos a cantar una canción colombiana Como un tipo nacido a la orilla de Magdalena Bueno... Esa es la herencia, viste... Cultural... La cual respeto muchísimo Y... Yo tengo una herencia cultural Y... Creo que donde mejor me sale esa herencia Es con la mano derecha Cuando hago los ritmos folclóricos Y cuando canta... Y cuando canta... Y cuando canta... Para qué decir que sí Si es hongo y dice que no Para qué pedirle al río El agua que pasó A tanta... Yo le pido que vayas a la vida Que mire que cuál es el sendero de mi vida Ya la noche de pasar Estando estando... Estar... 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 Buenas Ν! De la Banda en la Chacarela Se…… which es to the fiest denied Es como un rayito en una noche de tormenta Orla en Noguoka sufrir, que soy como el capu y que anda penando por la vida. Yo me parezco un quebrachoso y fuerte como sus filas, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Mucha noche ha pasado, es que no está, ya caerá. ¿Cuántas noches pasaremos, nada, compañera?